Mirá, ahí te pone el gorro, el otro. Ay, Juan Andrés, estabas colorado con un tomate. Qué belleza. Pero vos estabas re... Estabas re feliz. Este es un momento de felicidad para José Andrés. Su madre, Marina, dice que cuando logra estos momentos, llega a ponerse de pie e incluso dar algunos pasos, al menos un poco, y salir de su silla por un instante. Va a tener que venir el periodista todos los días para que camine, porque es medio harangán para los ejercicios. Pero hoy mirá todo lo que ha caminado. Y esto lo motiva. Claro, claro, imaginate. Junto a su hermano Dionisio, conviven con una parálisis cerebral. Y por ello, cada soplo de vida feliz siempre es importante. Y mirá, para nosotros a esta altura es normal. Acá los hermanos, las sobrinitas de ellos que tienen tres, mis tres nietas, viste, ya como nacieron, estando ellos ya, vamos a decir, grandecitos, lo toman normal. Ya vienen las niñas con cinco o seis años, le limpian la boca, yo qué sé, a veces dicen, mirá, eso no puede comer el tío, pará, picarle la carne chiquita. Ya aprenden, viste, ya nacen con eso al ver. Es normal para nosotros. Hace unos días, cuando eran espectadores en un desfile de llamadas en Florida, llegó un gesto inigualable. Un gramillero de la comparsa La Gozadera se acercó y después llegó la felicidad plena. Sabés que yo estaba distraída, entonces mi hija estaba al lado de Juan Andrés y vino un gramillero y le dice, ¿tienes frenos la silla? Y mi hija le dice, sí, pero en ese momento le sacó los frenos a la silla. Y vos podrás creer que se los llevó y pasó por entremedio de los tamboriles, que los tamboriles se fueron así para los costados y le dejaron para que pasara. Y él iba con una felicidad que cuando le vi la cara se me partió el corazón con la felicidad que iba. Y las bailarinas bailándole alrededor. Fue la fiesta de él en ese momento. Y toda la gente, el público que estaba allí, todo el mundo, viste, aplaudía y gritaba y le gritaban a él. Fue una cosa así, sin planearla, pero fue algo maravilloso. Cada día es nuevo para ellos y su cotidianeidad. Por ello, estos instantes son una suerte. Fica, yo que sé, olvidarse de todo lo que pasamos, porque viste que ahora que hay tantas palabras lindas, yo que sé, inclusión y esto y lo otro, y muchas veces no se hace. Entonces en ese momento, yo que sé, vale la pena vivir o derribar barreras todos los días, porque no es fácil andar con una silla de ruedas, que hay puertas angostas, que hay, yo que sé, situaciones, muchas situaciones que no las quiero ahora detallar, pero hay muchas situaciones que todavía nos faltan millones de años para estar preparados. Pero cuando pasa una cosa de esa, vos decís, ay, bueno, qué suerte que también pasan estas cosas buenas que nos dan para adelante. El agradecimiento es inmenso y el recuerdo será para siempre. Como para nosotros que nos hayan regalado ese momento, es impresionante. Así que agradecerle de todo corazón, de parte mía, como mamá, pero de parte fundamental de Juan Andrés, que fue el rey por unos minutos, a la gozadera de Montevideo, un millón de gracias, y lo vamos a llevar siempre en el corazón. Y bueno, el año que viene, si vienen, vamos a estar por el mismo lugar para esperarlos. Claro, la verdad que para él, yo qué sé, es una persona que debe conocer, que debe saber lo que es regalar esos momentos. Porque a veces, muchas veces, capaz que vos ves a una persona en silla de ruedas y decís, lo agarro, no lo agarro, lo miro, no lo toco, no lo toco, entenderá, no entenderá. Pero se ve que él sabe de esos momentos y la verdad que eternamente, sin saber cómo se llamaba el gramillero, lo vamos a guardar en el corazón a todos, pero a él principalmente. No, 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 no.